¡Hola a todos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Veo muchos bailarines, mucha gente conocida. Una alegría enorme estar en esta noche con ustedes. Vamos a arrancar de esta manera. A puro baile si quieren, si les gusta veo muchos bailarines, así que... ¡Arrancamos nomás! ¡Zambita Carpera! La samba que canto aquí, al alba yo la encontré. Y en unos ojos enamorados, y una boquita de miel. Y en unos ojos enamorados, y una boquita de miel. Cerrillos la vio pasar, enancada en un querer. Y en el recuerdo de Marcos Camer, estremecida a volver. Salta en mi sempre, salta en tu piel. Y en el cuello de Salusi, zamba, luna, albaca y la url. Para que la bailen por toda salta, enamorada del amanecer. Desnuda en el carnaval, la noche sale a beber. Y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel. La samba que a la ilva, seguro que ha de volver. Alucinada en los bañuelos, entrelazando un querer. Alucinada en los bañuelos, entrelazando un querer. ¡A la vuelta! Salta en mi sempre, salta en tu piel. Y en el cuello de Salusi, zamba, luna, albaca y la url. Para que la bailen por toda salta, enamorada del amanecer. Esa, muchas gracias, muchas gracias. Venga la bailarina, venga, 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 me veo muchos allá atrás. Vamos todos adelante que hay un montón de espacio. El caso solo va a bailar una simple chacharera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada, que me corre por las venas, alcanza para empaparme y matar las venas. Una guitarra y las manos. Infinita colección, pedí la que quieras. Y esta es solo pa' bailarla una simple chacharera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. Se va la segunda. Se va la segunda. Ay, para todos los gustos, te emocionan, te enamoran, y cuando la escuchan lejos, muchos la lloran. Ay, me va gustando, che. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Aplausos Aplausos Sea simple, sea doble. En el corazón retumba. Como si fuera que un boto al pecho te apunta. Esta es solo pa' bailarla. Esta simple chacharera. Con un poco de tierrita, baila cualquiera. Esa es la vida